Y ahora vamos a hablar también de la nanoscopía, pero en realidad con esta importante adquisición, un super nanoscopio, porque así habría que presentarlo en realidad. Está Carlos Mas con nosotros, miembro de SEMIMCO, hombre del CONICET, que se encarga justamente de este trabajo científico que tiene que ver con la observación de cuestiones absolutamente o específicamente y únicamente de manera excluyente biológicas o no. Carlos, bienvenido a Data Universitaria. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Bueno, ¿qué es la nanoscopía? Para empezar a contarle a la gente por qué este super microscopio o telescopio es tan importante. Bueno, en realidad en ciencia, digamos, hay toda una gran tendencia mundial de ir a entender la materia, digamos, en sus formas más pequeñas, ¿no es cierto? Y dentro del área de la biología no es una excepción, digamos. La mayoría de las personas que hacen investigación en ciencias biológicas, biología celular, microbiología, genética y demás, tratan de responder preguntas biológicas de procesos que ocurren adentro de la célula, pero muchos de estos componentes son muy pequeños. Claro. No los logra resolver un microscopio común, vamos a decir, pongamos un virus. Un virus, si uno lo observa frente a un microscopio, no lo va a ver con el tamaño que tiene, con los microscopios ópticos que tenemos actualmente. Claro. Se ve mucho más grande. Se va a ver como algo de 500 nanómetros un virus que podría andar en los 50, ¿sí? Entonces, no estamos observando la estructura real de lo que estamos investigando. Bueno, cuanto más resolución tengamos, cuanto más pequeño podemos observar, bueno, más detalles podemos tener en cómo funcionan las cosas, básicamente, y especialmente en lo biológico, porque de eso, obviamente, tenemos toda una cuestión, digamos, de la medicina, está basada mucho en los procesos biológicos que ocurren en las células. Entonces, hay una tendencia muy grande de ir hacia la superresolución, es en entender cómo es que funcionan las cosas en escala nanométrica, que es en la escala donde funcionan los procesos biológicos. Una proteína tiene 5 nanómetros, por decirte, más o menos, ¿sí? Sí, sí. Y cuando interactúa con otras proteínas, que es un poco lo que se pretende saber, bueno, hay que bajar en la resolución. Actualmente, todavía estamos ya casi cercanos a poder observar la estructura individual de una proteína, pero no en su función biológica, ¿no? Y esto permite avanzar sobre los descubrimientos científicos que se puedan hacer con lo que se va conociendo. En este caso, este súper, más que microscopio, nanoscopio, hasta 80 nanómetros puede ver. Sí. Es decir, si yo tengo una partícula que tiene un diámetro de 10 nanómetros, yo la puedo ver, pero la voy a ver con 80. Bien. Si tengo un nanómetro, también la voy a ver, pero la voy a ver de 80 nanómetros. Bien. Bien. Ahora, si después yo quiero acercar estas dos cosas de 80 nanómetros, ahí lo puedo resolver hasta 40. Es decir, yo los puedo ver que se acercan hasta 40 y decir que son dos cosas y no es una sola cosa. Si bien el diámetro mínimo que podemos observar es 80, la resolución es casi al doble. Es decir, puedo acercarlos hasta 40 y poder observar. Y por ahí, a veces, 80 nanómetros uno no tiene mucha idea de cuánto se refiere. Y me gustaría a veces hacer una escala a escalas humanas, vamos a decir así. ¿Sí? Supongamos un cabello, cabello que tiene más o menos entre 80.000 y 70.000 nanómetros. ¿Sí? Bien. Y si llevamos el cabello a un ancho de una cancha de fútbol, ¿sí? El ancho de un cabello es el ancho de una cancha de fútbol. ¿Sí? No el largo, sino el ancho. Las partículas que nosotros ahora somos capaces de observar con el tamaño propio que tienen, es como si fuese una pelotita de tenis, comparado con el ancho de una cancha de fútbol. Actualmente, todos los microscopios ópticos que tenemos en nuestro centro, y bueno, la mayoría de los microscopios ópticos que existen, es como si estuvieran trabajando con pelotas más grandes, como si fuesen las que se usan en pilates, que son alrededor de 40, 45 nanómetros. Ahora hemos reducido eso casi seis veces más. Entonces, cuanto más detalle tenemos de las estructuras, bueno, mejor son nuestras hipótesis, diagnósticos y todo lo que queramos entender de cómo funciona el mundo. Sí, estaba pensando en todo lo que se puede diagnosticar, en todo lo que se puede averiguar, en todo lo que se puede crear y descubrir a partir de lo que se ponga en ese nanoscopio. Exacto. Uno de los pocos en la Argentina el que tiene a partir de ahora la Universidad Nacional de Córdoba. Diría que es el único en el país, a nivel comercial, que utiliza este tipo de microscopía, que es una microscopía especial que tiene sus limitaciones, en el sentido de que no funciona con cualquier tipo de muestra. La muestra tiene que ser fluorescente, y una fluorescencia, es decir, semejante a las estrellitas que uno pone en el techo de las habitaciones que emiten luz cuando uno apaga la luz. Exacto. Bueno, es un fenómeno muy parecido a la fluorescencia, es la fosforescencia, pero también las cosas emiten su propia luz en la fluorescencia, y necesitamos que las muestras sean fluorescentes para usar ese microscopio. Bien, bien. Y esas moléculas fluorescentes tienen que ser especiales además porque tienen que sufrir una iluminación muy intensa, que si las ilumino muy fuerte se rompen. Entonces, es una microscopía de alta resolución con moléculas fluorescentes también especiales. Los investigadores en general están acostumbrados a teñir todos los preparados biológicos con muestras fluorescentes, con anticuerpos fluorescentes. Claro, que si hay alguna sustancia o partícula que no lo es, se la puede convertir. Se la puede teñir, especialmente en el campo de la biología se utilizan muchos anticuerpos para detectar, vamos a decir, alguna proteína de interés, y ese anticuerpo lleva una molécula fluorescente, a la cual yo después puedo mirar en el microscopio de dónde está la célula y demás. Pero ese fluorescente con este microscopio, es una molécula fluorescente especial que es más resistente y, bueno, van a tardar tal vez un poquito los investigadores en migrar sus proyectos de investigación para utilizar este microscopio porque se necesitan esas moléculas fluorescentes, digamos. Y a medida que esto pase, ¿te podemos volver a invitar? Sí, por favor. Porque es apasionante lo que cuenta Carlos Mas, que está todo en un equipo de gente allí en el CONICET y en Seminco, donde está este nanoscopio. Bueno, felicitaciones en tu persona a todo el equipo que está trabajando allí porque lo que se viene va a ser muy importante para la Universidad Nacional de Córdoba y también para las empresas, ¿no? Exacto, es un microscopio que está abierto a toda la comunidad científica y al sector productivo. Así es. Así que nos pueden contactar y nosotros les vamos a brindar toda la asistencia necesaria y que tengan como con sus muestras fluorescentes para este microscopio. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Para todo lo que sirve la ciencia, ¿no? En la Argentina y particularmente en nuestra Córdoba, que ahora tiene este nanoscopio súper, tan importante para seguir investigando.